Licencia, primera palabra, la Coordinadora Nacional de Educación. Bueno, muy buenos días con todos y todas. Gracias por estar aquí. Primeramente, quiero, señor fiscal provincial de aquí de Chimborazo, quiero augurarle éxitos en sus nuevas funciones. Para nosotros, como Ministerio de Educación, el trabajo con la Fiscalía Provincial y con todas las fiscalías cantonales es muy importante, sobre todo, en la garantía de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes y en ese sentido, la responsabilidad que usted tiene es realmente muy importante para nuestra comunidad educativa. Entonces, queremos que usted le ponga mucha fuerza, mucho nieque al trabajo que hacemos para lograr que exista cero tolerancia en torno a la vulneración de derechos de nuestras niñas y adolescencia. Y en ese sentido, también quiero comentarle que el día de hoy estamos concretando un trabajo que iniciamos hace un año en el Ministerio de Educación y que es de la revisión exhaustiva de la información existente en los archivos del Ministerio de Educación desde el 2014 hasta la presente fecha, en donde analizamos caso por caso las sentencias, más bien dicho, los sumarios administrativos llevados adelante en torno a casos de vulneración de derecho de índole sexual. En este sentido, como Ministerio de Educación, nosotros hemos llevado adelante un proceso administrativo que se llama Recurso Extraordinario de Revisión para verificar cada uno de estos expedientes que nosotros verificamos que fueron archivados o en su defecto las sanciones fueron incorrectas en el sentido de que la única sanción posible para un caso de índole sexual es la destitución.